Abre la ventana Aire nuevo, aire fresco para casa Aire, energia pasa que tenga puerta abierta A alegría para casa L-l-pon-pon l-l-l-l-pasa que tenga puerta abierta A la alegría de mi casa L-l-pon-pon l-l-l-l-pasa que tenga puerta abierta A la alegría de mi casa Por una canción que salía de un coche y una oscura noche como el Parazú En la calle de las tres esquinas cantaba el Sabina y esa de Jesús Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa Lo que ayer tenía, lo que iba grabé tú la arena y el curazoncito de la mapalena Le, 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 le pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Le, 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 le pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa A mí, nunca había nadie, flores de papel y alemón a mis dos A mí, nunca había nadie, flores de papel y alemón a mis dos Por muchos colores que tenga ese rango no quiero usar flores Pero eso no ha de pasar, no ha de pasar que no, no nos conviene Si tendrá mi tal y rosao, mi tal y rosao, mi tal y rosao Una y otra vez, otra vez a la una, una cálida loca, trompeta al sonar Una y otra vez, otra vez sería que la melodía lo puso a volar Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa Lo que ayer tenía, lo que iba grabé tú la arena y el curazoncito de la mapalena Le, 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 le pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Le, 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 le pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Le, 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 le pasa que tenga la alegría de mi casa Le, 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 le pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Le, 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 le